Al éxito de participación y de público en el primer ciclo de carreras de caballo en las playas de Sanlúcar los pasados días 3, 4 y 5 de agosto, la Real Sociedad de Carreras ha querido destacar también como hecho importante la cobertura y el seguimiento informativo que se ha realizado por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales de los tres primeros días de carreras de caballos. Según el análisis de medios que realiza la empresa Cantar Media, en el primer ciclo de carreras se han hecho 2.500 referencias a las carreras de caballos de Sanlúcar, entre prensa, radio, televisión, internet y redes sociales, Facebook, Twitter y lo que ha supuesto una audiencia de 148 millones y un valor económico de la noticia que supera ligeramente los 2 millones de euros. La Real Sociedad de Carreras de Caballo de Sanlúcar ha querido así aprovechar este momento para agradecer a todos los medios de comunicación la difusión y promoción de este acontecimiento de interés turístico internacional, ya que gracias a la cobertura realizada las carreras de caballo en las playas de Sanlúcar han llegado a todos los rincones del territorio nacional e incluso a algunos países como Francia e Inglaterra. La Real Sociedad de Carreras ha querido destacar particularmente al diario británico Racing Post que ha hecho mención entre sus páginas a las carreras de Sanlúcar, así como también a nivel nacional la práctica total de las cadenas de televisión y a la prensa escrita que ha publicado algún reportaje o noticia acerca de este acontecimiento que cada mes de agosto se celebra en las playas sanluqueñas. Por último y no menos importante, han querido recalcar a esos medios de comunicación más cercanos, locales, provinciales y regionales que han contribuido también a la difusión de este acontecimiento dedicando páginas en sus periódicos y muchas horas de televisión a las carreras de caballo. Desde la Real Sociedad de Carreras esperan que para el segundo ciclo los medios sigan dedicando este espacio a este acontecimiento y creen que se puede llegar a superar los buenos datos que ha deparado hasta ahora el análisis de medios.